Monseñor Carlos Osoro abrió el encuentro misionero de jóvenes organizado por obras misionales pontificias y que se ha celebrado este pasado fin de semana aquí en Madrid. En este encuentro han participado 156 jóvenes de toda España y de diferentes sensibilidades eclesiales que han compartido momentos de alegría y profundización en la actividad misionera. Por su parte, Monseñor Osoro animó a estos jóvenes a dar a conocer lo que verdaderamente sostiene la misión. Dijo también que ir a la misión supone ir lleno de Dios, vacío de uno mismo, ya que el amor no se retiene, se da. Osoro afirmó que solo teniendo como referencia la persona de Jesucristo podemos acoger al hermano, ya que Jesús ama al hombre. Además, habló del ser misionero como vocación de todo discípulo y como idea que recoge dos palabras fundamentales, comunión y misión. Hacer una misión en una época nueva que está surgiendo, en una época en la que el anuncio de Jesucristo como que es más necesario que nunca. ¿Por qué? Porque es necesario que se le entregue a todo ser humano la fotografía del humanismo verdadero que tenemos que vivir cada uno de nosotros. Y esa no la puede entregar más que nuestro Señor Jesucristo. Sed misioneros. Porque mirad, hay dos palabras que son esenciales. Una la dijo el Señor antes, en la última cena, antes de ir a la cruz. Y otra la dijo el Señor después de la resurrección. Son dos palabras muy importantes y que además nos hacen misioneros. Pero misioneros, según nuestro Señor, que son la palabra comunión y la palabra misión.